¡Sujétense! ¡Sujétense! ¡Sujetándonos! ¡Sujétense! ¿Los Looney Toons en el centro de la Tierra? Los escritores pensarían que eso era lo más loco. Ah, sí, claro. ¡Bombás! ¡Genial! ¿Qué está bien, bonejo demente? ¡Ahí está mi hermanazo, Bugs! Yo vuelvo en un segundo, amigos, cuando termine con el ecologista este. Muy bien, molesto bonejo. ¡Ya te tengo! Otro dato curioso. Bugs Bunny obtuvo su nombre cuando el legendario dibujante Ben Bugs Hardaway hizo un boceto de un conejo, el cual fue llamado por sus compañeros Bugs Bunny. Y Elmer Food iba a llamarse Cabeza...